¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Vueltina, vueltina! ¡Sí, sí! ¡Vueltina, vueltina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vueltina, vueltina! ¿Y cómo cantamos? Tanto soporté esta desventura Por aquel amor de tu amargura y resistir ¿Y cómo cantamos? Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido luchando por tu amor ¿Y cómo dicen? Como las cenizas quedan en pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amargo ¿Y cómo dicen? Como las cenizas quedan en pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amargo Eso Y como las cenizas diste amor Y se acaban lentamente, lentamente así Viva la vida, querido amigo Y se acaban lentamente, lentamente así Y se acaban lentamente, lentamente así ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Con, con, Doradis, con, con, Doradis En Dios, señoras, señores, ven y ven y Vuelquita, vueltita, eh, eh Vuelquita, vueltita, sí, sí ¿Cómo pasamos? Prometí no enamorarte nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir ¡Ey, no! Como dicen Vuelquita a los enamorados Vuelquita a la gente de tu vida Con mucho cariño, la gente de la cica, cica La gente de la cica, cica Las palmas arriba Brazos arriba Las palmas arriba ¡Ey! Vasito, vasito Vuelve, vasito, vasito Vasito, vasito, sí, sí Prometí no enamorarte nunca más Pero hoy he vuelto a caer ¿Y cómo vos sabes? El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Que me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¿Y cómo dices? Me enamoré, me enamoré, estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Eso, como gozados, como bailados Para ti, mi amor Siempre Con nadie ¡Hey, chico! ¡Vámonos a Luis! Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré ¿Cómo dicen? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¿Cómo dicen? ¡Hey, chico! Busco una chica para reunir ¿Qué voy a hacer? Por ahí Por ahí ¡Go, go! ¡Dora, gris! ¡Go, go! ¡Por ahí! ¡Vámonos a Luis! ¡Vámonos a Luis! ¡Vámonos a Luis! ¡Vámonos a Luis! Vamos a Luis! ¡Vámonos a Luis! ¡Vámonos a Luis! Como tú, hermosa, guapa y coqueta Los, 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 los Chicos de oro Seguimos con la música gente linda Somos internacionales ¡Toralizan vivo! A ver, ¿dónde está un cervecero que ya está cansado? ¿Dónde está un cervecero como José Luis? Oye, José Ah, ya, gramba, salud, oye, sírvete bueno Tienes una cerveza, José Luis Dale, dale, positivo Inso, muere con mucho cariño siempre Para Producciones Marrión Que hoy nos está acá filmando Muchas gracias para toda esta linda gente de Trinidad Trinidad Trinidad, Trinidad, Trinidad ¡Eso! Como gozamos Y como dicen ¡Eso! 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 ¡Vueltina, vueltina, vueltina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vueltina, vueltina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vueltina, vueltina! ¡Cómo dicen! Yo tenía un corazón que a tu lado era feliz Que me amaba sin pensar Que me amaba sin mirar Yo tenía un corazón que te fue muy feliz Pero tú lo traicionaste Pero tú lo traicionaste Te mataste todo ¿Cómo dicen? Perdón, perdón Oh, ahí tengo Los muertos no sabemos perdonar Perdón, perdón Lloré, lloré Tú, 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 lloré Y tú feliz Gustando, gustando Por ti ¡Eso! Como dicen Como dicen Viven a toda la gente que está compartiendo Siempre arriba ¡Viva! Con Tardín ¡Ey! ¡Tito de oro! ¡Toranín! Y como gozamos Perdón, perdón Perdón Los muertos no sabemos perdonar Perdón Perdón Lloré, lloré Por tu culpa Lloré Y tú feliz Gozando, gozando Con él ¡Eso! ¡Qué! ¡Así! ¡Qué! ¡Cumbia! 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 ¡Eso de corazón! Y para toda la gente de Trinidad De la canción Es la versión De Dona Lins Go, go Dona Lins Go, go Dona Lins Ey, ey, ey ¡Va! Ey Vueltita, vueltita Ey, ey Vueltita, vueltita Sí, sí Vueltita, vueltita ¿Y cómo gozamos? Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por su amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele sin su amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por su amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por su amor ¡Eso! ¡Diganme gozados! ¡Ah, sí! ¡Dora Liz! ¡Lumbia! 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 ¡Y para mí! ¡Ey, pa! ¡Eso! ¡Ciebre corazón para el señor José Luis Guanaco ¡Y la señora Nery! ¡Sí, no! ¡Y guay, guay! ¡Lavando la roba! ¡Cecando la roba! ¡Lavando la roba! ¡Cecando la roba! ¡Sí, se lava! ¡Diganme gozados! ¡Qué! ¡Vacino, vacino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacino, vacino! ¡Sí! 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 ¡Vacino, vacino! Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por su amor No lo puedo creer, no lo puedo creer Ayayay, me duele sin su amor Ayayay, me duele sin su amor Eso, ¿dónde están las familias Flores? ¿Dónde están las familias Flores? La familia Guayguasi Eso, siempre de corazón ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está Doña Mary? Ayayay, me duele el corazón Eso de corazón Ayayay, me duele sin su amor Eso Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele sin su amor Ayayay, me duele sin su amor Y que vamos a vos ¡Dónde está Doña Mary! Y para toda la gente que te gusta Venga la vuelta de la canción ¿Y qué dicen? Un día estás Un día estás conmigo Y luego te vas ¡Vuelta, vueltina, vueltina! Sí, sí, vueltina, vueltina ¡Vuelta, vueltina, vueltina! ¡Vuelta, vueltina, vueltina! Un día estás tú conmigo Otro día estás conmigo ¿Cómo lo dicen? De brazo en brazo anda sin pensar Provo que haces que es el amor ¿Y cómo pasamos? Saca, vueltina, eres tú Saca, vueltina, engañera, eso eres Así en amor Aventurera del amor No voy a caer en tu trampa ¿Qué hizo? Viva las producciones El barrio Vaya estamos Así de amor Con, 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 con la gris Con, 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 con la gris Así de amor Saca, vueltina, eres tú Saca, vueltina, engañera, eso eres tú Así Una violera del amor No voy a caer en tu trampa ¡Ey! ¡Vuelve, ve, 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 ya! Willy Lucas Esta es tu canción Y ahora En la voz De Fanny El Chico de Oro Lleva a todos los amos No, no, no No, no No, no No, no Noralí No, no quanto Tranquil T었,mutamız En la vida Suelta Vuelta, vueltina Hey, hey, hey Vuelta, vueltina Si, si Vueltina Vueltina Si tú te vas amor, me corto las penas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te aparto Ahora me quieres negar Dime, dime qué payaso, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, a qué quieres marcharte ¡Eso! ¡Como gozados! ¡Siempre arriba! ¡Siempre, siempre! ¡Levante la mano! ¡Sí, sí! ¡Levante la mano! ¡Ey, ey! ¡Levante la mano! ¡Sí, sí! Tanto me hiciste en irte ¡Pues! ¡Lárgate! ¡Muy fuerte! Antes tú bañaste la pena Ahora ya me das pena ¿Cómo dice él? Tanto me hiciste en irte ¡Pues! ¡Lárgate! Tanto me hiciste en irte Antes tú bañaste la pena Ahora ya me das pena ¡Eso! ¡Como gozamos siempre para toda la gente que está compartiendo La gente de Trinidad Dímelo a la gente de Chica Chica Que está gozando con nosotros Y con mucho cariño a la familia Flores Las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Sí, sí! Las manos arriba Las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¿Y cómo dice él? Hoy, hoy, ya me enteras ¡¿Cómo?! De los cuernos que tú me ponías a mí Me enteras ¡Oh, lo sé todo! ¡¿Cómo?! Ya Yo presentí Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte ¡Yeah! Lloraré Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte La palabra más real Llegó Vuelvita 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 Quisiera perderte Ni pensar que te mirar Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué haría No sé qué haría Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué haría No sé qué haría Eso Siempre arriba de corazón Y para todas las gente Que está gozando Arriba las manos Esto no es No quiero Y vamos a llamar el grupo Go, go Donatriz Go, go Donatriz Vuelvita 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 Tanto soporté Esta desventura Por aquel amor De sus amarguras Y resentimiento Y como dice él Tanto resistí Por tu amor Por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Y como gozamos Como las cenizas Que dan el pasado Nuestro amor Se acabó Se acabó Las fuerzas de amarnos Como gozados Como las cenizas Que dan el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y como gozado Vuelvita 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 ¿Dónde está la gente más hermosa? ¿Dónde estamos enamorados? ¡Qué goza que baila! ¿Vamos José Luis? ¡Oye, baila José! ¡Somos los internacionales! ¡Dó, dó, 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 dí! ¿Cómo gozamos? ¡Pasito, pasito! ¡Ey, ey! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¿Cómo lo hicieron? Prometido enamorarme nunca más, pero te vuelvo a caer el amor que el sexo en mi camino. No sé más, ¿qué haré de sufrir? Me enamoré, me enamoré, estoy sufriendo con su amor, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor. ¿Cómo lo hicieron? Me enamoré, me enamoré, estoy sufriendo por su amor, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor